Campeche reportó la primera muerte de un menor el pasado 3 de agosto. Se trató de un niño de entre 0 y 5 años de edad procedente de Ciudad del Carmen, quien padeció neumonía y en consecuencia dificultad para respirar. De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, del 12 de abril al 9 de agosto, solo en Campeche, un total de 110 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos y 107 fueron diagnosticados con COVID-19.